Buen día niños y niñas de primer grado ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de matemáticas hoy estudiaremos la unidad 15 moneda nacional la lección 3 sumo y resto dinero mi nombre es donaldo cárcano trabajo en la dirección general de desarrollo profesional de la secretaría de educación hoy estudiaremos la clase 1 sumo y resto dinero nuestro objetivo es sumar y restar monedas cuyas sumas y minuendos sean menor que 20 materiales que estaremos utilizando son monedas de 1, de 2, de 5, de 10 y 20 centavos ya sean de juguetes o reales esta clase la encontramos en la página 136 del cuaderno de trabajo y 180 de la guía del docente vamos a revisar la tarea que quedó el día de ayer y la tarea es que representaran las siguientes cantidades con los billetes y las monedas tenemos aquí la primera cantidad que vamos a representar 84 lempiras y 25 centavos veamos tenemos un billete de 50 más 1 de 20 son 70 más 1 de 10 son 80 más 2 de 2 son 84 muy bien y con las monedas tenemos una moneda de 20 y una de 5 entonces tenemos 84 lempiras 25 centavos el ejercicio 2 era 13 lempiras con 90 centavos entonces tenemos un billete de 10 1 de 2 son 12 más 1 13 y 90 centavos lo representamos con 50 centavos más 2 monedas de 20 centavos igual a 90 el ejercicio 3 es 48 lempiras con 85 centavos entonces tenemos dos billetes de 20 lempiras son 40 más 5 45 más 1 de 2 47 más 1 48 y las monedas 1 de 50 centavos más 20 centavos son 70 más 10 centavos 80 y 5 centavos son 85 el ejercicio 4 es 57 lempiras con 35 centavos entonces tenemos un billete de 50 más 5 55 más 2 57 y 35 centavos una moneda de 20 o una de 10 y otra de 5 35 excelente muy bien trabajaron muy bien representando las cantidades con billetes y monedas ahora vamos a desarrollar la actividad a 1 que está en el cuaderno de trabajo en la página 136 que dice cuánto pagará alberto si compra un chicle y una galleta veamos aquí en la lámina tenemos una pulpería escolar y los productos están rotulados con los precios las galletas cuestan 7 centavos los chicles 5 centavos las tajaditas 12 centavos los confites 1 centavo bananos 3 centavos y las naranjas 6 centavos que barato verdad entonces vamos a trabajar con estas cantidades no son reales pero esto es el precio que nos da o que tiene aquí en la pulpería escolar la pregunta es cuánto pagará alberto si compra un chicle y una galleta pensemos en el p o muy bien el p o es 5 más 7 igual a 12 por qué porque el chicle cuesta 5 centavos y la galleta cuesta 7 centavos y 5 más 7 es 12 entonces la respuesta es 12 centavos eso es lo que tendrá que pagar alberto al dueño de la pulpería escolar la actividad 2 es la siguiente tenemos aquí esta situación si alberto pagó 12 centavos con monedas equivalentes a 15 centavos cuantos centavos cuantos centavos recibirá de vuelta pensemos con qué operación podemos resolver este problema muy bien es una resta con la resta se puede resolver entonces quiero que escriban el p o y la respuesta muy bien quique aquí se está imaginando que las monedas equivalente a 15 centavos se forman con 10 centavos y 5 centavos si pagamos 15 centavos 12 centavos entonces sobra 3 muy bien entonces el p o es 15 menos 12 y 15 menos 12 es igual a 3 entonces la respuesta es 3 centavos eso es lo que recibirá de vuelta alberto si paga 12 centavos con monedas equivalentes a 15 centavos ahora vamos a resolver el ejercicio 1 dice resuelvo tenemos dos situaciones número 1 dice cuánto pago el banano cuesta 3 centavos y la naranja cuesta 6 centavos ustedes escriban el p o y la respuesta el ejercicio 2 dice cuánto pago los churros cuestan 12 centavos y las galletas 7 centavos entonces escriban el p o y la respuesta ya lo hicieron muy bien primero piensen qué situación es muy bien es una suma es una suma entonces el p o es 3 más 6 igual a 9 entonces la respuesta es 9 centavos y aquí cuál es el p o también es una suma 12 más 7 igual a 19 entonces la respuesta es 19 centavos ahora niños y niñas aquí tenemos el ejercicio 3 y el 4 el ejercicio 3 dice cuánto me sobra tengo una moneda de 10 centavos y hay una naranja que cuesta 6 centavos entonces con esta moneda se va a comprar esta naranja entonces imaginen el p o primero piensen con qué operación se puede resolver ya lo pensaron con qué operación se resuelve muy bien es una resta entonces el p o es 10 menos 6 es igual a 4 entonces la respuesta es 4 centavos o sea con 10 centavos compramos una naranja una naranja que cuesta 6 centavos nos sobra 4 centavos el siguiente ejercicio también dice cuánto me sobra tenemos una moneda de 20 centavos y los churros cuestan 12 centavos entonces escribamos el p o muy bien 20 menos 12 es igual a 8 entonces la respuesta es 8 centavos y como tarea les va a quedar dos ejercicios solo tienen que fijarse cuál es de suma y cuál es de resta tengan cuidado en eso porque nos podemos equivocar el ejercicio 1 dice cuánto pago y la naranja tiene un valor de 6 centavos el churro de 12 centavos ustedes ya saben qué hacer y el ejercicio 2 cuánto me sobra tengo una moneda de 10 centavos y un banano que cuesta 3 centavos entonces quiero que ustedes lo hagan en su cuaderno copienlo y lo hacen para el día de mañana y hemos llegado al final de la clase entonces vamos a repasar qué fue lo que aprendimos en la clase de hoy quiero que me digan muy bien aprendimos a sumar con monedas cantidades menores que 20 qué más aprendimos a restar con monedas cantidades menores que 20 entonces ya puedo comprar en la pulpería muy bien ya pueden ir a la pulpería pero tengan mucho cuidado recuerden que estamos en una situación bastante difícil tomen todas las medidas de bioseguridad usen mascarilla lávense las manos con agua y jabón y sobre todo el distanciamiento les saluda su profesor donaldo cárcamo espero que estén bien y hasta la próxima clase vamos a ver vamos a ver vamos a ver